si te gusta el béisbol este es tu canal preferido entrevistas con los peloteros de grandes ligas y informaciones diarias así que dale like y suscríbete hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a eso hay tirándole mi nombre es daniel de león en el día de hoy señores la mlb le da el visto bueno a el estadio de las estrellas orientales para que puedan jugar ya en su estadio ahí se gastaron más de 200 millones de pesos señores en remodelar estadio tetelo vargas así que vamos a hablar de esto y estaremos hablando señores de fernando valenzuela que da su opinión acerca de la serie mundial así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar un link y ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que hemos estado realizando con los peloteros de grandes ligas dicho esto dale like suscríbete y activa la campanita de notificaciones empezamos con la primera información y es que señores el legendario ex lanzador mexicano fernando valenzuela quien brillará en la mlb o quien brillará en la mlb principalmente durante las décadas de los años 80 dejó de ser parte del equipo de cronistas que transmiten los juegos de los joyer de los ángeles a finales del mes de septiembre debido a problemas de salud que al parecer afortunadamente está superando poco a poco de acuerdo con un reporte del periodista david paterson de tudn el que el toro valenzuela como también se le conoce a él el toro le decía o le dicen accedió a darle una entrevista confirmando de esta manera que su recuperación va por buen camino inclusive el ex lanzador sonorense se dio su tiempo de opinar acerca de la serie mundial dos mil veinticuatro de la mlb que disputarán los doyers de los ángeles y los yankees de nueva york a partir del viernes 25 de octubre que hago un paréntesis aquí para decirte que este clásico entre doyers y el equipo de los yankees ha ocurrido 11 veces o había pasado 11 veces esta va a ser la número 12 entre esas 11 veces que habían jugado la serie mundial los yankees habían ganado 8 series mundiales 8 muchas de ellas cuando el equipo de los doyers pertenecía a nueva york que se llamaban los doyers de brooklyn luego ya después un tiempo cambiaron a los ángeles y eso entonces el equipo de los dos ya ha ganado 3 entonces esta va a ser la número 12 quien la ganará el mejor quien juegue mejor ganará esta serie mundial y por aquí dice lo siguiente en muchas ocasiones en el papel se ven tremendos pero creo que hay que jugar como lo que es un equipo esto es lo que están haciendo los doyers de esa forma pueden salir adelante dijo el ganador del premio saiyón y un anillo de campeón de serie mundial en el 1981 y esta fue la última serie mundial que jugó yankee y doyers en donde el equipo de los doyers ganaron esa serie mundial y fernando valenzuela pertenecía a ese equipo esa fue la última vez que ellos se enfrentaron y dice aquí que en ese tiempo valenzuela era una de las figuras principales de esa rotación que derrotaron justamente a los yankees de nueva york en seis partidos 4-2 pasó esa serie cabe recordar que fernando valenzuela nativo de tochoaquila comunidad perteneciente al municipio de nabojoa sonora méxico es considerado el mejor lanzador mexicano de todos los tiempos gracias a su glorioso pasado con los doyers de los ángeles club con el cual lo ganó todo valenzuela jugó con los doyers 11 de 17 temporadas que tuvo de experiencia en las grandes ligas con el conjunto de angelino se consagró como campeón de la serie mundial 1981 o sea con los doyers ya antes mencionado campaña en la que también fue nombrado saiyon y novato del año de la liga nacional oigan lo que él ganó ese mismo año ganó saiyon ganó novato del año y también ganó la serie mundial a los yankees de nueva york o sea que las palabras de valenzuela en cuanto a esta serie mundial es que para ganar una serie mundial se debe jugar en equipo y eso es lo que están haciendo los doyers de los ángeles también está uno claro que él no iba a decir que iba a ganar los yankees porque de los doyers oye todo lo que él fue lo que fue siendo doyers él no iba a decir que los yankees iban a ganar tú sabes que ahí está señores pasando con la siguiente información señores vamos a hablar de el tetelo varga el estadio de las estrellas orientales ustedes saben los que no sepan el escogido y las estrellas tienen un juego que no se han jugado porque porque el estadio no estaba terminado pues señores dice por aquí que el gobierno anunció que alrededor de 200 millones de dólares de de pesos dominicanos perdón se gastaron en esta remodelación la mlb está el visto bueno para el uso del tetelo varga y las estrellas recibirán tan pronto como mañana a las águilas ibaeñas inaugurando su estadio con su nueva remodelación o sea 200 millones de pesos ganaron esa remodelación dice por aquí que ya tengo el dato más amplio las estrellas orientales estrenarán su remodelado estadio tetelo varga cuando se midan este martes a las águilas ibaeñas a partir de las siete y media de la noche la liga de béisbol profesional de la república dominicana la lidón informó a través de una de un de una parte de la prensa que los técnicos de mayor y béisbol adotaron este lunes una segunda una segunda inspección al estadio y certificaron que está en completa capacidad para albergar los partidos correspondientes al campeonato 2024-2025 dedicado a la memoria de jose león asensio y en el que se discute la copa van reservas los facultativos de mlb caminaron de manera exhaustiva el resultado final de los trabajos en el terreno de juego y en los clubhouse y quedaron complacidos con los resultados yo sé que muchos se van a preguntar y qué tiene que ver la grande liga con los estadios de república dominicana tiene que ver todo entiende entonces ahí juegan sus jugadores ahí juegan los novatos de sus de sus respectivas organizaciones en la liga de república dominicana está conectada también con la liga de eeuu o sea que para tienen más experiencia también la mlb entonces por eso que es que la persona de la mlb tenía que darle el visto bueno a que el estadio estaba en buenas condiciones por todas partes crujados fuera del terreno en el terreno parqueo la grada todo esta es la segunda vez que ellos hacen la revisación o examinaron el estadio y dieron el visto bueno de que ya si se puede jugar béisbol en ese estadio mañana las aislas ibaeñas se enfrentan a la estrella oriental donde de por dios queremos que nosotros ahí lucho ganemos nuestro segundo partido y salgamos de esa mala racha ganamos el día inaugural y hemos perdido cuatro juegos en línea y lo malo es que han sido en los últimos y noveno octavo séptimo entonces ya basta vamos mañana a estrenar ese estadio y vamos a ponerle la la primera derrota allá a san pedro oyeron dice por aquí que dame ver bueno ya lo que queda es lo mismo ya lo que queda por aquí es lo mismo así que nada está la información es que tenemos señores acerca del estadio de las estrellas orientales me gustaría saber tu opinión tú que eres estrellista comenta por debajo si estás feliz ya de que va a haber béisbol allá en san pedro así que comenten por ahí debajo como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita denle un buen like sobre todo compartan el contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima